bienvenidos todos a una nueva conferencia virtual en vivo hoy hablaremos de cómo comprar vivienda en colombia del exterior una estrategia de la cámara colombiana de la construcción camacol en alianza con el programa colombia nos une de la cancillería de colombia comenzamos hola un saludo muy cordial para todos los colombianos en el exterior que se conectan a esta transmisión en vivo que es organizado por la cámara colombiana de la construcción y el programa colombia nos une de la cancillería el tema de hoy cómo comprar vivienda en colombia desde el exterior y para esto tenemos como invitado al doctor eduardo loaiza posada representante de la cámara colombiana de la construcción camacol doctor eduardo bienvenido muchas gracias por acompañarnos ana lucía muchas gracias a todas las personas que están conectadas en esta charla bienvenidos deseo que estén en nombre de la cámara colombiana la construcción que es el gremio de la construcción en colombia que estén bien aliviados cuidándose bastante esta pandemia no ha pasado tenemos que seguirnos cuidando y si algo nos ha enseñado estas situaciones que todos dependemos de todos deseamos que pronto estén de visita en colombia o regresando y gracias por ese esfuerzo que hacen desde el exterior de construir patria desde el exterior de aportarles sus familias y de querer contribuir al país a generar empleo a mover el pib a mover la industria nacional a través de la inversión en algunos sectores como la vivienda y propiedad raíz bienvenidos esta charla la organiza la cámara colombiana de la construcción con pro colombia y la cancillería el programa colombia nos une vamos a tener apoyo del equipo de camacol para pasar unas diapositivas y vamos a tener un invitado también alejandro piedradita de un broker y una entidad que se llama colombia raíz que es una de las entidades en colombia que más experiencia tienen y pionero en ser asesor para los colombianos que reciben en el exterior y representa varias firmas financieras y bancos que va a ser muy interesante ese diálogo con él para orientar a los colombianos al exterior entonces en la charla se trata de más de un conversatorio de cómo comprar vivienda en colombia del exterior claves para invertir facilidades porque el buen momento para comprar que tener en cuenta consejos y recomendaciones entonces bienvenidos en la en esta diapositiva lo que queremos recordarles es que es muy importante comprar a una empresa que pertenezca a la cámara colombiana de la construcción para pertenecer a la cámara es un tema voluntario somos un gremio una entidad sin ánimo de lucro un gremio empresarial que representa a las empresas de la cadena de la construcción y es muy importante porque pertenecer al gremio es un filtro que genera seguridad tranquilidad y confianza porque sólo pertenecen a la cámara empresas que tengan como un sub objeto y esencia de vida empresarial pertenecer a la cadena de la construcción tener buenos equipos técnicos cumplir con el rigor técnico las buenas prácticas cumplir estrictamente todos los pasos de ley para un proyecto de construcción cumplirle a los compradores hacer quedar bien más hacer quedar bien a la empresa no queda así no quedar mal y no hacer quedar mal gracias Hola, qué pena con todos ustedes. Tenemos un pequeño inconveniente con el internet, problemas técnicos. Les pedimos un minuto y ya mismo los estamos solucionando y estaremos con ustedes. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de la conferencia. Le vamos a dar paso a Alejandro, quien nos hablará un poco de cómo comprar vivienda en Colombia desde el exterior. Él es un experto de un broker y nos dará toda esta información. Alejandro, bienvenido. Por favor, cuéntanos. Bueno, hola, muy felicidad para todos. Muchas gracias, Ana Lucía, por este espacio. Teniendo en cuenta el imprevisto que tenemos, es un gusto para mí estar con ustedes, contarles acerca de cómo comprar vivienda en Colombia, especialmente desde el exterior. No sé si de pronto me puedes poner las diapositivas que tenemos pendientes como para contarles un poquito a los colombianos que están allá viéndome sobre nosotros. Lo primero que les quiero contar o les quiero decir a ustedes que están al otro lado del mundo es que tener vivienda en Colombia sí es posible. De hecho, es relativamente fácil, más fácil de lo que nos podemos imaginar y no es imposible. Cierto, lógicamente no es un proceso que se lleva, que se da de la noche a la mañana, pero que sí es un proceso que paso a paso se llega a ese feliz término de tener una vivienda propia en Colombia y ya no es como hace 20 años que no existían esas facilidades, esas oportunidades para los colombianos en el exterior, sino que actualmente sí existen. Y no es solamente un tema de, digamos, de una asesoría inmobiliaria, de yo si estoy en Australia, quién me acompaña, quién me asesora, yo cómo hago para enviar los dineros, cómo hago para hacer esta transacción que sabemos que es muy importante porque es un tema de vida, cierto, justamente para que se haga realidad. Entonces, no solamente es un tema, digamos, inmobiliario, sino también vamos a hablar de unos temas financieros que realmente nos permiten complementar un perfil y, digamos, hacer posible toda una asesoría integral desde el exterior para una compra de vivienda en Colombia de manera excelente, positiva, que sí se pueda dar. Entonces, lo primero es presentarnos de antemano, generar un poco de confianza, contarles que nosotros somos un bróker hipotecario inmobiliario que llevamos trabajando por Colombia desde 1984, primero como inmobiliarios, luego como financieros, ya les voy a contar un poquito al respecto, pero básicamente tenemos ese conocimiento, esa experticia de asesorarlos a ustedes sin importar desde qué parte del mundo están en justamente poder tener su vida en la propiedad en Colombia. Dame la siguiente la diapositiva, por favor, para contarles un poquito más. Entonces, lo primero es hablar un poco, yo creo que esa no era la diapositiva que teníamos, pero bueno, lo primero es contarles que nuestra figura es como bróker, nosotros somos un bróker hipotecario e inmobiliario, por un lado trabajamos con Bancolombia principalmente, nuestra historia con el banco ya se remonta hace más de 10 años. Entonces, empezamos por allá en la crisis del UPAC siendo inmobiliarios, básicamente el doctor Jaime Montoya, su esposa doña Leonor, que son los que lideran el barco aquí en Colombia Raíz, estaban en el oriente antioqueño y se vienen para Medellín en busca de oportunidades, ¿cierto? En ese entonces aquí en Colombia teníamos la crisis del UPAC. Esa crisis del UPAC nos lleva a involucrarnos en estrategias de retomas de inmuebles que se vendían como parte de pago de inmuebles nuevos, pero que en este momento eran inmuebles usados que estaban dejando las familias justamente en muy buenas condiciones y las recibían las constructoras como parte de pago de inmuebles nuevos en medio de una crisis. Y con una particularidad muy interesante era que en ese momento estamos hablando todavía en el 2000 cuando no existían facilidades para los colombianos en el exterior, se detectó que gran parte de los dineros con los que se estaban comprando esos inmuebles usados provenían desde el exterior. Entonces en ese momento pues lógicamente arrancamos a preguntarnos, bueno, ¿cuántos colombianos hay afuera? ¿Cuánto dinero pueden mandar? ¿Cuánto puede representar esto a la economía del país? Y detrás del desarrollo económico que lógicamente no se hace de la noche a la mañana, logramos empezar a prestarles a los colombianos en el exterior créditos hipotecarios, porque es que lo difícil del cuento cuando uno está comprando una vivienda es encontrar poco apalancamiento o no, o finalmente no encontrar apalancamiento alguno. Entonces pues comprar viviendas sí es muy difícil. Y en ese entonces no existía la posibilidad de un crédito hipotecario para un colombiano en el exterior. Hoy sí, ¿cierto? Hoy existen esas facilidades. Gracias al Banco Gran Ahorrar que en ese momento había sido estatizado y a través de una orden política que en ese momento nos escucharon con todo este modelo económico, logramos empezar a prestar a los colombianos residentes en el exterior. Luego el Banco Gran Ahorrar lo compra el BBVA. Hoy en día todavía somos brokers del BBVA, pero en el 2010 llega a Bancolombia y nos dice cómo lo estamos haciendo. Empezamos una prueba piloto con Bancolombia desde entonces ya llevamos más de 10 años con Bancolombia justamente prestandole a los colombianos que están en todas las partes del mundo, ¿cierto? No solamente Estados Unidos, América, Europa, sino que actualmente se llega hasta Asia, lugares como Emiratos Árabes, lugares como Australia, Nueva Zelanda, donde se detecta que hay gran cantidad de colombianos que lógicamente estamos allá buscando oportunidades, pero en algún momento queremos regresar a nuestra tierra, ¿cierto? Entonces es un poquito como nuestra trayectoria, como lo mencionaban ahorita, somos un broker pionero en el desarrollo de este mercado, ya tenemos toda esta trayectoria de antemano, pero seguimos a la vanguardia buscando formas de innovar, de ser cada vez más fácil para los colombianos que están en el exterior, comprar una vivienda en Colombia, incluso a los mismos extranjeros los podemos atender en la actualidad, también llevarlos de la mano, porque cada cliente tiene un mundo, un perfil diferente y los podemos desarrollar. Entonces, esto es un poquito acerca sobre nosotros, es básicamente un poco acerca de nuestra historia y nosotros como Colombia Raíz, ¿cómo te podemos ayudar a ti, colombiano, que están en el exterior, ¿cierto? Entonces, esto es lo que te voy a contar. Entonces, ¿cuáles son nuestros servicios? Sí, hace un momento Eduardo nos comentaba que nosotros tenemos la conexión con los principales bancos del país, es verdad, principalmente con Bancolombia, es el banco que más trabajamos, con el que mejor hemos tenido experiencias y nos ha ido muy bien para los colombianos que están en el exterior y es el banco que de entrada recomendamos. Sin embargo, todos los clientes tienen un perfil diferente, no los vamos a dejar ir, vamos a encontrarles soluciones de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su perfil, finalmente, para que la financiación de su vivienda en Colombia esté asegurada. Porque es muy triste, muchachos, pues, que ustedes vayan, se involucren en la compra de una vivienda, en todo lo que esto implica, desde la selección de la propiedad, toda, pues, analizar un montón de propiedades para uno decidir, finalmente, entrar en una, hacer un negocio con esa constructora o ese vendedor y que a fin de cuentas el día de mañana no te aprueben el crédito o que la solución del crédito hipotecario no esté resuelta. Eso es muy difícil porque se nos caen los negocios y ese no es el fin de nadie, ¿cierto? Ni de nosotros como bróker, ni de la constructora que te está vendiendo un inmueble, ni tú que estás comprando una vivienda para ti y para tu familia, ¿cierto? Entonces, definitivamente la financiación es muy importante, sobre todo cuando uno no está comprando, digamos, de contado o con recursos propios, sino que va a pagar una cuota inicial y finalmente se va a apalancar. Ya que hablo de la cuota inicial y que estamos hablando sobre cómo comprar vivienda en Colombia, es muy importante que ustedes sepan el modelo o el esquema que se utiliza normalmente aquí en el país. Aquí en Colombia normalmente pagamos una cuota inicial, suele ser del 30% del valor de la vivienda. Mientras se construye, la podemos conseguir muchas veces sobre plano. De hecho, es una excelente inversión. Uno de los mensajes que vengo a enfatizarles el día de hoy es invitarlos a que inviertan sobre planos. Es una excelente modalidad de inversión por facilidad de pago, por valorización, entre otras variables. Y digamos, de esta forma, ustedes podrán hacer una inversión, pagar esa cuota inicial mientras se construye el inmueble. Actualmente en Colombia podemos encontrar constructoras que brindan plazos para pagar la cuota inicial hasta más de 36 meses, hasta 40 meses podemos encontrar esos proyectos en lanzamiento y ustedes aseguran ese precio, ¿cierto? El día de hoy, digamos, si ustedes compran hoy, se paran y empiezan a pagar su inmueble y ya garantizaron un precio y el constructor a medida que sigue vendiendo, pues, lógicamente, ese inmueble o todo el proyecto va a continuar valorizándose y es una valorización, una ganancia de capital que ustedes como inversionistas van a percibir, ¿cierto? Entonces, lo primero es este tiempo que ustedes pueden considerar. También están los inmuebles usados o los inmuebles nuevos para entrega inmediata, ¿cierto? Hasta unos 36, 40 meses que a nivel nacional nos podemos encontrar para el pago de las cuotas iniciales, ¿cierto? Posterior a esto es que viene el crédito hipotecario, normalmente el 70% del valor de la vivienda. Existen también las figuras de leasing habitacional donde te prestas hasta un 80% del valor de la vivienda, ¿sí? Y, básicamente, son formas de financiación. Si tienes un leasing y vas a financiar el 80% del valor de la vivienda, lógicamente, la cuota inicial es el 20% del valor de la vivienda. Esto es muy importante para que ustedes, digamos, vayan presupuestando unos aborros, vayan, digamos, proyectando cómo van a pagar el inmueble y el día de mañana, pues, efectivamente, puedan hacer una inversión, digamos, muy confiable, muy tranquila, ¿sí? Eso es como importante. Entonces, por un lado, volviendo a los temas generales, les contaba que nosotros como brokers les vamos a poder acompañar desde el principio hasta el final con todo ese trámite del crédito hipotecario, ¿cierto? De hecho, en Australia nosotros tenemos una corresponsal muy importante, muy eficaz, muy buena, que es realmente muy bien recomendada, que se llama Angélica Pachón, ¿cierto? Les voy a dar el contacto de Angélica. Si tienen un papel a la mano, anótenlo. En verdad se los recomiendo para que la contacten. Es una excelente asesora que desde Australia al tiempo de ustedes básicamente los va a poder asesorar. Muchas veces nosotros estamos en Colombia y la diferencia horaria, pues, es difícil, a pesar de que todos los procesos los podemos hacer virtuales. Siempre es muy bueno que ustedes se puedan apoyar a una persona allá que les pueda brindar toda la asesoría y acompañamiento. ¿Cuál es el contacto de Angélica? La encuentro muy fácil un correo electrónico que es angelicap.corresponsal.colombiarraíz.com. Lo repito, angelicap.corresponsal.colombiarraíz.com. Como nombre y apellido, angelicap.corresponsal. Ella es corresponsal nuestra en Australia, arroba colombiarraíz.com, ¿cierto? Y el número de teléfono es más 61-447-412-914. Lo voy a repetir. Más 61-447-412-914, ¿cierto? Ese es el contacto de Angélica. Igualmente ustedes ahí, como pueden ver en nuestra presentación, están nuestros datos de contacto, nuestras redes sociales, ¿cierto? Para que nos tengan a la mano. No nos estamos despidiendo ni más faltaba, pero sí es un contacto clave que ustedes pueden tener a la mano justamente si el día de mañana quieren profundizar, ¿sí? Volviendo al tema general, ¿sí? Nosotros como broker hipotecario les podemos brindar, perdón, discúlpenme en un segundo, les podemos brindar toda la financiación, toda esa asesoría para la financiación de su vivienda desde el exterior, ¿sí? Eso es muy importante. Esos servicios financieros no solamente vienen ligados a un crédito hipotecario, sino que es todo un entorno, ¿sí? Ya hablamos que la solución del crédito es imprescindible para que ustedes puedan comprar, claro que sí, pero adicionalmente hay unos servicios financieros aledaños que están asociados justamente a realizar esta inversión desde el exterior. Uno de los productos que agrega demasiado valor a ustedes, colombianos residentes en el exterior, es una apertura de cuenta de ahorros en Colombia. Ustedes tener una cuenta de ahorros en Colombia es una maravilla y la pueden tener sin ningún problema desde el exterior. Hablemos de esto un momento, ¿cierto? Digamos que ustedes pueden tener su cuenta con Bancolombia, incluso de vivienda, incluso el banco de su preferencia, ¿cierto? Pero estando desde el exterior, esto es muy importante porque muchas veces sabemos que ustedes les mandan dinero a sus familias, ¿cierto? A su mamá, a su papá, a un hermano, ¿sí? A una novia que de pronto tiene otro novio, ¿sí? Hay muchos casos donde esa plática que ustedes mandan desde el exterior, que sabemos que son unos esfuerzos muy grandes, ¿cierto? Llegan a otros bolsillos y finalmente se desaparecen o se van en la primera comunión, ¿cierto? O en el viaje de la señora y la primera, sí. Digamos que no llega a algo y cuando digo a algo es algo que realmente importe, es algo que realmente valga la pena como lo es una vivienda en Colombia, ¿cierto? Ya sea para el día de mañana regresar, puede que ustedes tengan todavía mucho tiempo de utilidad ya para sacarle el provecho estando en el exterior, pero el día de mañana, en su gran mayoría, todos los colombianos queremos regresar a nuestro país, ¿cierto? Porque encontramos un estilo de vida más tranquilo, cercano a la familia, más ameno, con mejor salud, seguramente más favorable económicamente, ¿sí? Y si no es para nosotros o para una inversión inmediata, por lo menos que sea para la familia, ¿cierto? La propiedad raíz es una de las mejores inversiones para la familia, para uno y para las próximas generaciones, ¿cierto? Nosotros vivimos en el Hotel Mama aquí hasta que no podemos más y es muy triste que el día de mañana que si nos estuvimos en el exterior tengamos que regresar al Hotel Mama, ¿cierto? ¿No les parece? Antes debíamos tener a nuestra mamá viviendo bien bueno, ¿cierto? Que si estamos en el exterior de ella por lo menos puede aprovechar y le podamos devolver un poquito de todo ese sacrificio que ella ha hecho y justamente todos esos esfuerzos que ustedes hacen en el exterior que tengan su recompensa en Colombia. ¿Listo? Entonces, volviendo a centrarnos en este tema de las aperturas de las cuentas de ahorros, es algo muy sencillo, que cuando ustedes le manden este dinero a su familia o a alguien más, pues efectivamente no se lo tengan que enviar a esa persona, sino que ustedes lo pueden enviar a ustedes mismos. Es decir, ustedes se giran desde su banco en Australia, en Nueva Zelanda, en el exterior, a su banco en Colombia. Y por la sucursal virtual de Bancolombia o por la aplicación en el celular, en el internet, ustedes pueden hacer todo, ¿cierto? Pagos de facturas, pagos a la constructora, a la fiducia, transferencias. Entonces, ustedes mantienen el control, la seguridad, la autonomía de todo su dinero. Y eso es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de la compra de vivienda, ¿cierto? Porque muchas veces ese dinero uno se lo manda a alguien más y finalmente eso no llega. O se lo gastan o, pues, casos si han visto seguramente, no sé si les haya pasado, pero en las salas de ventas con quienes hemos conversado sí pasa mucho y la idea es que ustedes, pues, no pasen por esa experiencia. Otro detalle muy importante es que cuando uno le manda dinero a alguien más, esa otra persona va a tener que declararlos como ingresos propios. Entonces, en ese sentido, lo mejor es que no se lo mande a esa persona, a menos de que sea para esa persona, sino que, pues, nuevamente tú puedas mandar desde el exterior, entrar a la sucursal virtual y ya desde ahí, como si estuvieras aquí en Colombia de forma omnipresente, haces todo por internet, por pagos PSE y en pesos. Digamos que esa es una facilidad inmensa que también pueden encontrar con nosotros. Nosotros les ayudamos a abrir esas cuentas de ahorro justamente para la facilidad en el envío, en el manejo de los dineros cuando están haciendo esta inversión. Y un último aspecto importante en todo este entorno financiero en el que brindamos acompañamiento a ustedes, colombianos en el exterior, es, bueno, ¿cómo hago yo para enviar los dineros? Cuando yo estoy en el exterior, pues, seguramente yo estoy bancarizado o tengo mi casa remesadora por el que mando las divisas a Colombia, ¿cierto? Pero, ¿cómo hago yo para enviar grandes montos? Eso es muy importante, porque hay un tema de costos, hay un tema de tiempos y hay un tema de facilidad que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes sepan o tengan la tranquilidad de que de la mano de nosotros, sin ningún costo, como valor agregado, también te vamos a orientar. Ojo, nosotros, Colombia, a raíz, en ningún momento vamos a tocar esos dineros. No somos intermediarios del mercado cambiario para hacer la monetización, o sea, la conversión de divisas a pesos, pero sí conocemos estos procesos, expande cada día para nosotros y sabemos con quiénes debemos hablar, cómo hacer el proceso, dependiendo muchas veces de la misma fiducia, hacia dónde va el dinero, o si utilizamos un intermediario o un banco, etcétera, o demás, cuál será el camino más eficiente para ti, colombiano, en el exterior o que estás haciendo una inversión en específica. Todo va a cambiar dependiendo nuevamente de dónde tengas el dinero allá y hacia dónde va el dinero acá, ¿cierto? Cuáles van a ser los medios, los caminos, los costos que se van a poder implementar para enviar esos dineros y poder garantizar exitosamente una compra de vivienda o una inversión desde el exterior. Lo importante nuevamente, muchachos, es que ustedes sepan que sí existen esas facilidades. Nosotros, como brócrata financiero, hacemos eso sin importar de pronto si no estás comprando con nosotros, si estás comprando una vivienda usada, te podemos ayudar con el trámite del crédito hipotecario y demás, ¿cierto? No necesariamente la compra de la vivienda está ligada al crédito hipotecario. Muchas veces sí, muchas veces nuestros clientes necesitan lo uno y lo otro y les ayudamos con ambas cosas, pero básicamente son módulos diferentes donde vamos a acompañar a los clientes de principio a fin de la manito hasta que les reciben su vivienda, ¿cierto? Esto en términos generales, en la parte financiera, es lo que hacemos para los colombianos residentes en el exterior, pero hay algo muy importante que no hemos mencionado, ¿cierto? Y es que además de ser bróker hipotecario, somos inmobiliarios. Tenemos ese conocimiento, como les comenté, hace más de 30 años, asesorando colombianos. Empezamos aquí en el oriente y nos especializamos ahora a esos colombianos que están en el exterior, extranjeros e incluso quienes están aquí que quieren comprar también los podemos asesorar. Los asesoramos en qué? En todo ese acompañamiento, desde la educación inmobiliaria y financiera que se requiere hasta la entrega a la vivienda, ¿cierto? Pasan muchas etapas, ¿cierto? Desde esa misma educación, desde que se te presentan las diferentes opciones de acuerdo a un perfil. Tú tienes un perfil, unos intereses, unas necesidades muy puntuales que nosotros tenemos que atender. No es lo mismo si tú estás buscando una vivienda para una segunda vivienda, para venirte a descansar, a disfrutar con tu familia, así estás realizando una inversión, ¿cierto? Ambos escenarios, ambos perfiles, los podemos... Estamos en capacidad de asesorar, de acompañar y atender. Eso es lo que hacemos, de acuerdo a ese perfil, los acompañamos, les presentamos las opciones que mejor se les acomoden a ese perfil, dependiendo de los ahorros, de la capacidad de pago, de los intereses de qué tan pronto necesito la propiedad. Los conectamos justamente con las constructoras de confianza o con nosotros en Colombia Raíz es poco los inmuebles usados que movemos. Hay un tema de confianza detrás y es que nosotros en Colombia Raíz tenemos es alianzas con constructoras de confianza a nivel nacional, ¿cierto? Y Eduardo les mencionó ahora algo muy importante y es que qué bueno que esa constructora esté afiliada al gremio de Camacol. Nosotros como broker también estamos afiliados al gremio de Camacol y eso es muy importante porque eso muestra la seriedad, el profesionalismo de la constructora, de la trayectoria, ¿cierto? Que están comprometidos. Eso es muy importante. Y otro tip que les daría a sí mismo es que ojalá cuando ustedes estén invirtiendo inviertan en una constructora que sí o sí tenga una fiducia. ¿Qué es una fiducia? Una fiducia no es más que una entidad financiera que se encarga de velar por los recursos de los inversionistas mientras la constructora desarrolla el proyecto, ¿cierto? La fiducia es la que le va dando el dinero a la constructora de acuerdo a los contratos que ellos tengan de puntos de equilibrio, de avance para ir desarrollando la obra. Y los clientes no le dan el dinero a la constructora sino que le dan el dinero a la fiducia quien se encarga de velar de que todo salga bien, ¿cierto? Eso es muy importante justamente para mitigar ese riesgo que se ha visto muchas veces que la constructora X se perdió, se desapareció, se voló con tu dinero, no llegó a punto de equilibrio. Justamente ese tipo de riesgos se mitigan teniendo una fiducia. Entonces, uno de los consejos que sí les queremos dar es ojo a las fiducias, constructora pues grande, sólida, que se respete realmente, maneja fiducias y bueno, es un concepto muy interesante para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Eso, digamos que viene como complementando este tema de la asesoría inmobiliaria donde después de presentarles esos proyectos que mejor se les acomoden de conectarlos con la constructora, vamos a acompañar todo ese tema de vinculación, de cierre de negocio, del encargo fiduciario, si tenemos una fiducia como les comentaba, aquí tenemos un encargo fiduciario más que una promesa de compraventa muchas veces, ¿cierto? Y posterior a eso viene un proceso de plan de pagos, como les comentaba, si compramos sobre planos mientras van a pagar la cuota inicial. O sea, durante todo ese proceso van a continuar acompañados y van a estar siendo asesorados también por todo el trámite del crédito hipotecario que lo vamos a tramitar cercano a la entrega de la vivienda justamente pensando que no sean reprocesos, que no se te vengan los documentos, pero brindándote un acompañamiento financiero desde un comienzo. Eso es muy importante justamente para que pues el día de mañana no tengamos problemas con el crédito ni sorpresas que pudimos evitar con el tiempo, ¿cierto? En el tema del crédito hipotecario hay algo que es muy importante, ¿sí? ¿Cuál es esa educación financiera, Alejandro? ¿Tú qué me puedes decir a mí, colombiano en el exterior, qué tengo que ir preparando? Ya sabemos que todos los perfiles son diferentes y de acuerdo a cada perfil me van a pedir unos requisitos diferentes, pero en general, ¿tú qué me puedes decir, Alejandro, sobre cuáles son esos tips que yo debo tener en cuenta para ir perfilándome para un crédito hipotecario? Te los voy a compartir. Hay algo que es muy importante básicamente y es la formalidad, ¿cierto? Para cualquier entidad financiera es muy importante que tú estés formalizado donde estés, ¿cierto? Para eso lo primero es el documento migratorio, ¿cierto? En el país donde estés tú debes de tener tu documento migratorio, mejor dicho, tu situación migratoria regularizada, ¿cierto? Eso es lo primero. No importa que tú estés en el exterior o que lleves toda la vida allá y que vas a pedir un préstamo en Colombia, debes tener nuevamente tu situación migratoria regularizada. Eso es lo primero. Después de eso, ¿cómo nos seguimos formalizando, cierto? Necesitamos poder demostrar ingresos. Para eso necesitamos o un empleo como empleado, como independiente o como pensionado. Poder tener una continuidad laboral, poder demostrar continuidad en esos ingresos y que esos ingresos se van en tus extractos bancarios, ¿cierto? Entonces, nuevamente, yo debo de tener una carta laboral o una certificación, pues, de constitución de cámara y comercio en el país donde estés residiendo, de constitución de tu empresa, por decirlo así, o digamos, pues, las colillas de nómina de la pensión, pues, si es el caso. Entonces, puedo demostrar esos ingresos a través de esos contratos laborales y a través de los extractos bancarios. ¿Cómo más demuestro los ingresos? Los taxes, finalmente, la declaración de impuestos en tu país donde estés también es clave si uno quiere aplicar un crédito hipotecario o en Colombia, ¿cierto? Nuevamente, parte de la formalidad. Taxes, cartas laborales, colillas de nómina, extractos bancarios y, finalmente, hay otro componente que tenemos que agregar aquí y es el tema del reporte de crédito. Importantísimo. Lógicamente que tú tengas un excelente comportamiento crediticio en Colombia y en el exterior. Tú no puedes estar reportado ni aquí ni allá, ¿cierto? Si nunca tuviste un movimiento financiero en Colombia, te fuiste desde muy pequeño, no hay ningún problema. No hay problema, pues, que aquí no hayas tenido movimiento. Lo importante es que tú no estés reportado ni aquí en Colombia ni en el exterior. Digamos que esos son los requisitos básicos para uno poder, digamos, empezar a formalizarse. El tema de la edad es clave. Tenemos que estar en unos rangos de edad entre 23 hasta los 72 años. El tema de los ingresos mínimos también es clave. Tres salarios mínimos legales vigentes en Colombia, ¿cierto? Eso no es difícil, eso es relativamente fácil de conseguir, sobre todo estando en el exterior y con una tasa de cambio, por ejemplo, con el dólar canadiense que está cercano a los 3.000 pesos. Estamos a 2.844, si no estoy mal, casi que les triplica ese dinero. Eso es otro factor importantísimo de por qué comprar en Colombia, aprovechen esas tasas de cambio. Pero bueno, finalmente es factor diferenciador. Me disculpan que tengo un gráfico aquí que le gusta cantar hasta ahora. Bueno, en ese sentido, volviendo al punto, resulta que vas a encontrar un acompañamiento integral de principio a fin para comprar tu vivienda en Colombia. Sea porque estés buscando vivienda nueva, ojalá nueva, vas a disminuir el riesgo, vas a poder invertir sobre plano, vas a poder generar mayor potencial de valorización, más facilidades de pago y demás, y también con un trámite del crédito hipotecario. Yo creo que, equipo Comacol, con esto podemos ir concluyendo. Me extendí un poquito, me disculparán, dada pues la solicitud. No sé si de pronto tengan algún espacio de preguntas, preguntas que nos quieran hacer, que aprovechamos para resumir. Eso digamos que sería en general los que tengo para contarles sobre nosotros, sobre lo que hacemos. Ya saben, no solamente es un tema de servicios financieros, sino que adicionalmente está toda la asesoría inmobiliaria, mejor dicho, todo lo que ustedes necesitan justamente para encontrar una asesoría integral, para invertir en Colombia, de acuerdo a ese perfil, justamente sea para vivir, para invertir, digamos, de acuerdo a tus necesidades. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias por toda esta información. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, pero quiero contarles algunas cositas claves para complementar todo lo que les has contado a esos colombianos en el exterior que nos estás viendo. Entonces, si el equipo de Comacol me ayuda, por favor, con la presentación. Y recuerden que nos pueden ir dejando todas esas preguntas en los comentarios. Vamos a resolverlas en compañía de Alejandro al finalizar la presentación. Bueno, para resumir un poco lo que nos está hablando Alejandro, les tengo acá algunos tipsitos claves de por qué es un buen momento para comprar vivienda. Tenemos las tasas de interés de crédito hipotecario históricamente más bajas. De verdad, esto es una oportunidad muy importante que ustedes, siendo colombianos desde el exterior, pueden aprovechar. Además de la amplia oferta de entidades financieras a las que pueden acceder y la amplia oferta de proyectos que tenemos en Colombia. Tenemos proyectos en diferentes ciudades, diferentes regiones del país. Es muy importante que a la hora de escoger ese proyecto que a ustedes les guste, siempre se fijen muy bien en la constructora. Recuerden siempre buscar constructoras que sean afiliados a Camacol, el gremio de la construcción en Colombia, para que esa inversión sea muy segura. También tenemos todo el tema de la financiación de la cuota inicial y el valor del inmueble y los incentivos tributarios, como las cuentas AFC y la deducción de intereses pagados en créditos hipotecarios. Muy importante, diferentes modalidades de crédito y sobre todo los subsidios. Recuerden que ustedes, como colombianos en el exterior, pueden acceder a los subsidios que ha creado el gobierno nacional para incentivar esa compra de vivienda y también a los subsidios que tienen con las cajas de compensación. Hay 100.000 cupos en los próximos dos años de subsidio a la tasa de interés para viviendas de clase media. Y recuerden que Colombia es un país en crecimiento, en desarrollo, con obras que valorizan aún más esas inversiones. Y muy importante, y de verdad, para que ustedes tengan muy en cuenta el cambio del dólar o del euro a pesos colombianos. Entonces, el ahorro que ustedes van a tener haciendo esa compra desde el exterior es muy grande y así pueden tener su patrimonio acá en Colombia, ya sea para ustedes, para su familia o a modo de inversión. TRM vigente el día de hoy de un dólar 3.907 pesos y el euro 4.458 pesos. Entonces, de verdad, es una oportunidad para que la aprovechen. Si me ayudan ahí con otras dos diapositivas cortas, les termino de contar unas cositas y ya pasamos con Alejandro para que resolvamos todas las preguntas. Ana, antes de que pase la diapositiva, me encantaría complementar, decirles, muchachos, es difícil que se alineen todos los astros justamente para tener condiciones tan favorables para comprar vivienda en Colombia. Eso es muy importante porque eso que tú estabas mencionando es clave, es un excelente momento para comprar vivienda en Colombia. Justo se me pasaba algo muy, muy, muy importante, muy especial que les quiero compartir y es que hace poco Banco Colombia, digamos, se flexibilizó y tiene novedades, ajustes muy positivos en su política justamente para estos colombianos que están en Australia. Anteriormente les prestaban máximo hasta 10 años, en este momento les están prestando hasta 20 años para compra de vivienda en Colombia en pesos, ¿cierto? Eso es muy importante. Y otra cosa es que el producto diferente a vivienda, o sea, locales, lotes y demás, o sea, el que es no vivienda, también se habilitó y se flexibilizó bajando los ingresos de 8 mil dólares a 4 mil dólares. Solamente prestan hasta 10 años, pero es importantísimo porque hay muchas personas que les gusta invertir en tierra, en lotes, y justamente no tenían esas facilidades para poder financiar su vivienda y les prestan hasta el 70% en este momento. Entonces, para que aprovechen la tasa de cambio, lógicamente no la habíamos tenido tan buena en tanto tiempo. Desde el 2020 que empezó la pandemia, pues hemos llegado a topes históricos. Es que nunca se había tenido una tasa de cambio tan buena, que es que comprar vivienda en Colombia es muy barato. Comprar vivienda en el exterior, vayan, hagan el ejercicio. ¿Cuánto vale comprar una vivienda en Australia? ¿Cuántos dólares le tienen que meter? Y cuando tengan el dato, me preguntan y hacemos la comparación. Con ese presupuesto de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares que se encuentren por una vivienda allá, vamos a ver la vivienda que podríamos conseguir aquí en Colombia con ese presupuesto. ¿Cierto? Entonces, para que aprovechen la tasa de cambio y las tasas de interés que están en su momento histórico también más bajo. Nunca se habían tenido tasas de interés tan favorables para la toma de un crédito. Quiero complementar algo adicional, y es que no solamente la tasa de interés, sino la facilidad de uno poder hacer abonos, a capital, sin penalización, sin ningún problema, básicamente. Porque ustedes pueden sacar el crédito mínimo a 5 años, máximo a 20 años, pero lo pueden ir pagando, ¿cierto?, a la capacidad de ustedes. Y con esas divisas que generan allá, pues seguramente les rinde, y eso es clave. Sí, eso que estás mostrando ahí, sí es mucho mejor comprar que arrendar, justamente por todas las ventajas que tenemos. Entonces, para concluir esa idea, nunca habíamos tenido un momento tan bueno como por las razones que les estaba diciendo y por los subsidios que vienen, digamos, fomentando la compra de vivienda. Ya se va a cambiar el gobierno, ya van a cambiar los subsidios, pero algo que es clave es que venimos con subsidios desde el 2000. Desde la crisis del UPAC, que se inventaron los subsidios fresh, la compra de vivienda no ha venido, ha sido fomentada, apoyada, subsidiada por el gobierno, porque es pilar de nuestra economía, es muy importante, y seguramente vamos a encontrar nuevos subsidios más adelante para que los sigan aprovechando. Así es, Alejandro, muy importante lo que dices, y es que esperamos seguir teniendo este tipo de subsidios que motivan aún más la compra. Y cuando hablabas de hacer la inversión, de comparar de pronto esos precios, también les quería decir qué mejor inversión que hacerla en su país. Ustedes que son colombianos en el exterior para que se reconecten con el país y para sus familiares, para sus vacaciones, y como inversión como tal. Entonces, acá les voy a contar rápidamente para que alcancemos a hacer las preguntas que ustedes nos han dejado en los comentarios. ¿Cuál es la diferencia entre comprar y arrendar? Comprar tiene todos los beneficios, aumentan el patrimonio, tienen una valorización que les ayuda en esa inversión y compensa ese gasto, esa inversión que ustedes hacen. Tienen una vivienda propia que es un bono de tranquilidad financiera, y les puede ayudar a obtener otro tipo de créditos o inversiones que ustedes quieran hacer. Mientras que arrendar, lo que pasa es que año a año aumenta el pago mensual, abonan a algo que realmente no es de ustedes, no se les va a devolver y nunca ven ese retorno, no hay recuperación de los valores pagados, dificulta la proyección como familia y constituye un pasivo y no aumenta el patrimonio. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esta diferencia porque de verdad comprar es la mejor inversión que alguien puede hacer en la vida para tener su patrimonio, su tranquilidad y su hogar. Pasemos la diapositiva. Acá un poco más de lo que les estaba contando, nuevo versus usado, ¿cuál se valoriza más? El nuevo. ¿Cuál tiene más incentivos? El nuevo. ¿Cuál se comercializa con mayor facilidad? El nuevo. ¿Cuál tiene más garantías? El nuevo. ¿Y para cuál están dirigidos los subsidios muy importantes para proyectos de vivienda nuevos? Entonces, no lo piensen. Más que el proyecto nuevo es el que tiene mejores beneficios para ustedes. Pasemos, por favor. Acá algunos tips al momento de comprar la vivienda nueva. Es importante tener claridad en el lugar, en el precio, en el sector donde está ubicado el proyecto, en el plazo para pagarlos, cuál es el estrato en el que va a quedar el proyecto, cuál es esa fecha de entrega, qué obras en desarrollo están previstas en el sector, que esto puede aumentar la valorización, cuál es ese valor aproximado de la administración y cuáles son los gastos de escrituración. Muy importante tenerlo en cuenta. Y en el momento de las promesas de compra-venta, es importante saber los términos, dónde deben estar las características del proyecto y del inmueble, las condiciones de pago, el tiempo de entrega y todos los temas de pagos y de créditos. Y ya para finalizar y entrar a la parte de preguntas y respuestas que ustedes tienen, les vamos a mostrar algunos proyectos o empresas con las que ustedes pueden invertir con total confianza en empresas afiliadas al gremio Kamakura. Tenemos la revista Oriente, si me ayudan en el máster a quitar los logos de abajo, por favor. Eso, muchas gracias. La revista Oriente es una guía virtual. Ustedes pueden acceder a través de la página web, van a encontrar oferta de proyectos, proyectos de en su mayoría empresas afiliadas al gremio en el Oriente Antioqueño. Ahí pueden utilizar los filtros, ver los precios, ver todas las características, ir seleccionando sus proyectos favoritos, revistaoriente.com.cu. Tenemos a la constructora del castillo, una constructora de Cali, también con mucha trayectoria. Ella nos deja el mensaje de deja de ser arrendatario o vélvete propietario, invierte en Colinas del Norte. Pueden encontrar más información en www.constructoraelcastillo.co y en las redes sociales arroba constructoraelcastillo. Tenemos a Broxidente que los ayuda y los acompañan de principio a fin y en su sueño de comprar vivienda. La página web es broxidente.com. Pueden ingresar ahí, ahí hay varios métodos para contactarlos. Y para empezar a construir este sueño de tener su vivienda en Colombia. Cosenza Constructora tiene proyectos en Cali y en Jamundí. Acá tenemos el contacto de Paola Sarria, una asesora web internacional especializada para atenderlos a ustedes que están en el exterior. Acá está el número de WhatsApp, le pueden tomar la fotito, anotarlo. Igual también vamos a estar enviando esta presentación. Y tiene su página web www.constructoracosenza.com y su correo electrónico internacional1 arroba constructoracosenza.com Acá vemos algunas imágenes de los proyectos. Tienen apartamentos BIS y no BIS. Y tenemos la empresa constructora Contex con su proyecto Colina de Alcarabanes, un precio aproximado desde 77.930 dólares. Tienen los últimos apartamentos, está ubicado en Marinilla, en el oriente antioqueño, que es un nuevo polo de desarrollo y tienen beneficios exclusivos para ustedes. Agenden la asesoría sin ningún costo, sin ningún compromiso para que conozcan el proyecto. Acá está el número de WhatsApp, 318-707-3844. También tenemos a Casa en Casa, que les ayuda con todo el tema también de créditos hipotecarios, asesoría con los subsidios del gobierno, inmuebles en todo el país. Tienen bancos aliados, Bancolombia, BBVA, La Vivienda y Giros y Finanzas, www.casaencasa-lip.com y también tienen acá el correo electrónico y están en todas las redes sociales para que los contacten también. Y Colombia Raíz, pues que ya estuvimos con Alejandro, que nos contó más a detalle todo lo que ellos hacen y cómo los puede ayudar en esta compra de vivienda. Entonces, Alejandro, te invito para que ingreses a la pantalla y resolvamos algunas inquietudes que hay de las personas que están conectadas. Ah, claro que sí. Muchas gracias. Listo, ya por acá el equipo de Camacol nos va a proyectar las preguntas. Bueno, tenemos a César Augusto desde Facebook. Nos dice que está conectado desde Ecuador y que por desplazamiento no he podido conseguir un codeudor en Colombia, pero tengo en Ecuador un codeudor con muy buen récord bancario. ¿Qué puedo hacer? Ya lo he intentado todo para conseguir en Colombia. Tengo el puntaje del Fondo Nacional del Ahorro. ¿Qué le podemos decir, Alejandro, a César? César, lo que le podemos decir es que te pongas en contacto con nosotros para coger tu caso, perfilarlo a detalle y buscarte la solución. ¿Cierto? Ecuador no es un país muy objetivo para los bancos. De entrada, pues, tenemos que buscar cuál sería el banco plan B que te podría ayudar. en un tema de codeudor en Colombia no necesariamente tenemos que validar tu perfil estando allá en Ecuador. ¿Cierto? Nuevamente, basarnos en ese tema de formalidad. Si te quieres presentar con alguien más en cotitular lo puedes hacer. O sea, tú te puedes presentar para un crédito y comprar la vivienda con alguien más, más no necesariamente necesitas un codeudor en Colombia. Digamos que esa figura pues ya básicamente no se utiliza. Te dejo la invitación a que te pongas en contacto con nosotros para que uno de nuestros asesores pueda perfilarte muy bien y te ayude a llegar a ese finisterio. Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de César. Él escribió dos preguntas. Para acceder a los subsidios de la caja de compensación ¿debo inscribirme? ¿Cómo me inscribo? No tengo a nadie en la ciudad que me quiero ir a vivir. César, los subsidios de caja de compensación normalmente no aplican a los colombianos residentes en el exterior. es porque no están afiliados a una caja de compensación aquí en Colombia. O sea, como residen en el exterior no tienen esa afiliación y por ende no acceden a un subsidio de caja de compensación. Adicionalmente, muchas veces las cajas de compensación exigen o exigían digamos a estos compradores beneficiarios del subsidio que tuvieran que vivir en la propiedad durante algún tiempo. Lo cual, digamos, ha limitado el acceso a este tipo de subsidios a los colombianos residentes en el exterior. En caso tal de que realmente quieras entrar en ese camino, en ese subsidio, debes de vivir aquí en Colombia, te acercas a tu caja de compensación donde estés afiliado y con ellos manifiestas el interés de comprar tal proyecto en específico. Debe ser un proyecto VIS, vivienda de interés social, para que le apliques ese subsidio y bueno, ya con ellos te pueden ayudar a hacer ese trámite. Gracias, Alejandro. Sí, César, y recuerda que también tenemos otro tipo de subsidios como es el subsidio no VIS, que tiene otras condiciones diferentes y puede ser más sencillo y más fácil para que accedas desde el exterior a ese tipo de subsidios. Yo, él es, bueno, antes de que resolvamos la pregunta de Karen sobre el estatus migratorio, yo quisiera complementar algo sobre el subsidio no VIS, es muy importante, aprovechenlo, porque todavía está disponible hasta el próximo año. Aplica los colombianos residentes en el exterior, con nosotros, pueden aplicar ese subsidio, nosotros, digamos, como intermediarios del banco, nos encargamos de que, digamos, se aplique la solicitud, pero, ojo, no queremos prometerte, digamos, cosas que no podemos garantizarte. ¿En qué sentido? Los subsidios no VIS son, digamos, para las personas que sean afortunadas de que en el momento del desembolso hayan disponibles, ¿cierto? Depende de que hayan disponibles al momento del desembolso, y esta aclaración es muy importante porque el desembolso del crédito sea cuando te entregan la propiedad, es decir, cuando tú ya has pagado la cuota inicial. Entonces, esto implica varias cosas. Lo primero es tener ahorros suficientes para poder pagar una cuota inicial, para poder aplicar a un proyecto que tenga entrega inmediata, o por lo menos que no entregue más del próximo año, y esperar que en el momento del desembolso del crédito, cuando me estén entregando, pues efectivamente hayan subsidios disponibles para ser beneficiario. ¿Cierto? Entonces, mira que no te lo podríamos garantizar, pero si te toca muy bueno, realmente que sí, ojalá, pues si tienes los ahorros, aplica y haz la tareita porque es un subsidio muy bueno, como el que no se ha tenido nunca, pues debo en mucho tiempo aquí en Colombia, justamente para que pues puedan hacerse de su vivienda en Colombia. Recordemos que esto es un subsidio que normalmente brinda un auxilio de un poco más de 400 mil pesos mensuales a los intereses del crédito hipotecal. Y ahora para responderle a Karen, el estatus migratorio sí importa, es muy importante. De entrada, no deben de tener regularizado. Para Australia hay que mirarlo a detalle. Normalmente, pues cuando uno ya tiene la situación migratoria muy definida, no hay ningún problema, pero cuando uno tiene una visa temporal o subclass 500 o subclass un código adicional, en Australia hay un montón de visas, debemos de validar justamente si la visa que tú tienes aplicaría para el crédito hipotecario. Si no, uno arranca, digamos, a mirar las diferentes opciones de los bancos porque los visados en Australia algunos son limitados y otros no, pero nuevamente importa el estatus migratorio. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Paola Torres desde Facebook. Un número para llamar, es mejor podernos contactar con un asesor. Alejandro, si nos recuerdas el número telefónico para que puedan contactar. Claro que sí. Les he brindado varios números telefónicos, ahorita les compartí el número de Angélica Pachón que es una asesora nuestra que está en Australia y que les puede brindar un excelente servicio. En esta oportunidad también les voy a brindar mi número personal para que también me puedan contactar, para mí es un gusto con todo el amor del mundo, yo los acompaño de principio a fin, cierto, para que me tengan a la mano. Mi número es más 57-301-346-6420. Repito, más 57-301-346-6420. Ese es mi WhatsApp, mi número, me pueden escribir, yo soy nuevamente el gerente comercial de Colombia Raíz, pero asimismo los atiendo con todo el amor del mundo mis clientes, todos son clientes especiales para mí y me encanta brindarles el mejor servicio posible. Perfecto, Alejandro. Perfecto. Muchas gracias. De todas formas, les hago la salvedad a las personas que de pronto no alcanzaron a coger el número que esté en vivo, que ha guardado en nuestro canal de YouTube de Camacol Antioquia, entonces pueden volver a consultarlo para ver toda la información y tener el número de contacto. También se los vamos a dejar ahorita por los comentarios. Vamos con otra pregunta, Alejandro, de María Margarita, de Facebook. Si una persona está en otro país, el crédito hipotecario se debe hacer en Colombia y si se debe estar en Colombia para la compra, trámite y crédito. Listo. María, sí, efectivamente, el crédito lo podemos hacer en Colombia. O sea, digamos que de entrada si tú estás en el exterior y tienes la facilidad de acceder a un crédito de libre inversión, tú puedes acceder a ese crédito y traerte el dinero eso no es ningún problema. Eso se puede hacer, pero lo normal es hacer un crédito hipotecario en Colombia tú estando desde el exterior. Lo hacemos, es justamente en lo que estamos especializados y no hay ningún problema. No tienes que estar en Colombia para todo este compra, trámite y crédito desde el exterior de forma virtual, casi que sin salir de tu casa, hacemos todo el proceso. Perfecto, Alejandro. Vamos con otra pregunta. Creo que sería la última si nos ayudan Karen Guevara desde Facebook. Para la documentación se aceptan extractos bancarios de Estados Unidos. ¿Qué documentos se necesitan? Sí, por supuesto. Efectivamente, si estamos analizando un perfil que está en el exterior, vamos a solicitar toda la documentación del exterior y a partir de ahí pues hacemos todo el estudio y análisis y trámite. Cierto, extractos bancarios sí es efectivamente uno de los documentos que te van a pedir. Normalmente, esos documentos, como mencionábamos ahorita, vienen a compartir por una carta laboral, vienen acompañados por un reporte de crédito, por una consulta central entre riesgos en Colombia, vienen acompañados por las cuerdas de nómina y los extractos bancarios y finalmente los taxes. Cierto, creo que olvidé mencionar el estatus migratorio regularizado, ya hablamos de eso que también es importante estar regularizados, pero en sí esos son, digamos, los documentos esenciales que te van a pedir justamente para el crédito hipotecario. ya dependiendo de tus ingresos y tus ingresos y lo que tengas comprometido es donde uno empieza a mirar la capacidad máxima de endeudamiento. Perfecto, Alejandro, la última pregunta porque se nos acaba ya el tiempo es de Nora García de Facebook. ¿Cómo y por qué medio se puede enviar dinero para Colombia sin pagar altos intereses? ¿Cómo se arregla el crédito para la compra? Son dos preguntas aparte. Lo primero es entender que por lo general todo el mundo te va a cobrar por su trabajo, ¿cierto? Eso es normal. ¿Por qué llego a parte de ese mensaje? Porque el banco emisor te va a cobrar por enviar los dineros y posiblemente el banco receptor te va a cobrar por recibirnos, ¿cierto? Entonces una de esas preguntas es, bueno, ¿cómo hago yo para optimizar esos costos, esos gastos de envío, ¿cierto? Lo primero que tienes que hacerte la pregunta es desde dónde lo vas a enviar y para dónde, ¿cierto? Y después de eso ¿cuánto voy a enviar? ¿cierto? Porque detrás de eso pues entonces uno arranca si son montos pequeños yo te recomiendo que lo envíes a través de una casa remesadora. Si es un monto grande te recomiendo que lo hagas a través de un giro bancario, ¿cierto? Luego miramos quién lo recibe. Lo puede recibir un intermediario del mercado cambiario como por ejemplo Alianza Valores. Lo puede recibir una entidad financiera como por ejemplo Bancolombia. Sí, entonces en ese orden de ideas la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hacia dónde va el dinero? ¿cierto? Y si esa persona nuevamente en el mayor de los casos fiducia los puede recibir, ¿cierto? Entonces muchas veces nos encontramos con una fiducia que es muy buena que es Alianza Fiduciaria que tiene una empresa hermanita que es Alianza Valores y muchas veces lo que hacen los clientes es decirle a su banco en el exterior ve ágil y le alianza valores y Alianza Valores se lo pone directamente en el encargo de Alianza Fiduciaria y uno cree que pues mucha vuelta pero resulta que es menos vuelta y hasta muchas veces se ahorra impuesto del 4 por mil porque se lo ponen directo en el encargo fiduciario. Entonces esos son pequeños tipsitos que nuevamente hay que ver de dónde viene el dinero y para dónde va te invito a que te pongas en contacto con nosotros para ver el caso y te podremos orientar y sobre el crédito hipotecario te brindamos la misma solución te pones en contacto con nosotros te brindamos toda la información del crédito hipotecario del principio a fin uno arranca con una viabilidad laica que es un perfilamiento luego pasa un preestudio ya con documentación luego pasa una estructuración del crédito y finalmente tenemos una última etapa de legalización en todo ese proceso te vamos a estar acompañando lógicamente pues no es un proceso que se hace de la noche a la mañana pero ahí estaremos para llevarte la mano de principio a fin digamos que esa es la invitación y bueno con todo el amor del mundo te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y cuentes con nosotros bueno Alejandro muchas gracias a ti a todos los colombianos que están conectados ya lastimosamente se nos acaba el tiempo ya saben entonces cualquier inquietud cualquier tema específico contactan a Alejandro que él los ayuda en todo los invitamos acá para que estén enterados de la última charla que tendremos este año el 2 de diciembre a las 5 de la tarde hora Colombia por si quedaron con más dudas por si quieren volver a repasar todos los temas les estaremos haciendo llegar la invitación con el link de conexión y bueno nuevamente muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz día una feliz noche depende de qué parte del mundo nos estén viendo hasta luego con más dudas con más dudas con más dudas Gracias.